Ya ha iniciado la campaña nacional de vacunación contra influenza estacional y COVID-19 para la temporada hibernal 2023-2024, en la que se espera aplicar más de 54 millones de dosis. Es por esto que en San Luis Río Colorado se encuentran con módulos especializados afuera de los hospitales públicos, como el del Centro de Salud de la Guerrero y 34, para aplicar las vacunas correspondientes, asistiendo a los san Luisinos con su cartilla de vacunación para tomar registro y ser inmunizados gratuitamente. Necesitamos ya, a la tercera edad somos muy sensibles a cualquier enfermedad. Pues yo le digo a toda la gente que venga, pues la ponga, pero mucha gente lo quiere, la gente. Vale la pena. Aunque en estos momentos no cuentan con la vacuna contra el COVID, sí están colocando la vacuna contra influenza a toda la comunidad, pero invitando sobre todo niños de 6 meses a 5 años de edad, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas, así como mayores de 60 años, quienes son más susceptibles a ser afectados por esta enfermedad. También invitan a los adultos mayores de 65 años a colocarse la vacuna contra el tétanos, así como Alejandra hizo por su bien personal y el de sus seres queridos. Saludos a todos los de la tercera edad y que vengan a vacunarse. Cabe aclarar que, aunque el inicio oficial de la campaña en este municipio se dará el día miércoles a primera hora del día, ya pueden acudir por su dosis correspondiente. Juan Palo Renívar, Meganoticias. Juan Palo Renívar, Meganoticias. Gracias.